Por semifinal de Copa de Plata, categoría 2008-2009, atlético, esportivo de grano y penales. Ya está en semi, el equipo del Cebollita de Arroyito. Lo vamos a buscar. Se prepara para el turno de la 11.45. Carlos Chico, a ver. Semifinal, Copa de Oro, categoría 2006-2007, cancha número 1, esportivo de grano, Ribanadi, Río Primero. Ahí nomás, estamos en vivo, estamos en vivo. ¿Su nombre y apellido? ¿Su nombre y apellido? Bueno, ¿están en semifinales? ¿A quién se lo dedicamos? A todas las familias. Bueno, ahí nomás, no se acerque tanto, tenemos todos una acá y no se ven. Ahí está, ¿su nombre? Tiago. Tiago, ¿están bien? ¿Su nombre, señor? Benjamín. ¿A quién dejamos el saludo? A todas las familias. A toda las familias. ¿Usted por acá abajo? Mariano. Mariano, ¿a quién dejamos el saludo? A toda mi familia. A toda la familia también. A mí también. Ahí está. Ay, no, usted no me siga a mí, yo hago un poquito más atrás para que tome bien la cara. Benjamín, ¿a quién deja el saludo? A toda mi familia. A toda la familia. ¿Usted, señor? A toda mi familia. También, vayan dejando el nombre. Brian. Brian, ¿qué dejamos el saludo? A toda la familia, señor. A toda mi familia. A toda mi familia. A toda mi familia. Ahí estamos, señor. Mi nombre, Jeremia. Y se me va a pasar a mi familia. Muy bien. Bien fuerte, si se escucha bien. Yo soy Santiago Machado y se lo he dedicado a mi hermanito. Bueno, por acá, señor, ¿qué? A la gente tope a mi hermanito y se lo he dedicado a todo el barco. Bien. A mi, a mi, a mi, a toda mi familia y a todos mis compañeros. Señor. A la gente se lo he dedicado a mi familia y a los parientes. Bien que no estén acá. Bueno, felicitaciones, chicos. Ahí se va el festejo. Delegado del Centro Estancial de Brinkman. Bueno. De cerca al Centro de Cómputo. Muchas gracias. Ramiro, en el arco del Esportivo Galerano. Imagen espectacular, un ángulo espectacular. Para verlo bien de cerca. Ramiro Ibani, en el arco. Me van a diciendo su nombre, me lo van a patear, ¿eh? Así metemos. Uriel, Ramiro. Uriel, arquero, de Atlético. Ramiro, arquero. Ahí están los arqueros. A ver. Uriel y Ramiro, los arqueros. Patea Atlético, entonces. ¿Tu nombre? Flaco. ¿Tu nombre? Agustín. Va a ir Agustín para pegarle, señores. Penales por el pase a la semi. Categoría. Ramiro, Ibaño, en el arco. Va Agustín. Gol. De Atlético. El primero va adentro. De Atlético. Así. Lázaro. Corre un poquito más. Ahí está. Va a ir Lázaro para pegarle, señores. Va la sobra a pegarle al penal. 1-0 gana el Atlético. Lázaro, Perulero. Toma distancia. Va Lázaro. Le pegó. Atajó. Atajó, Nahuel. Uriel, perdón. Atajó el primero. El Atlético. Pudo Lázaro. Cortó. ¿Cómo se llama? Vladimir. Va el Piri. Va a pegarle. Vladimir. Palo y adentro. Palo y adentro. 2-0. El Atlético arriba. No. Bruno. Va ahí, Bruno. Va ahí, Bruno. Para pegarle. 17, Deportivo Olegrano. Agarramos nomás los penales. Me parece que en la otra cancha hay penales por allá también. Va ahí, Bruno. Para pegarle. Va, Bruno. Le pegó. Y con suspenso entró esa pelota. 2-1. Va el Jerez. A Juncos. Se agranda. Ramiro, el arco. Ibáñez. Va el Jerez para pegarle. Va el Jerez para pegarle. ¡Pegó! De Atlético. 3-1. Está el partido. Tres a dos, perdón. Vos, para pegarle. Gol. Gol, gol y gol. De Lombardi. Jerez, ¿cómo se llama? Va, Valentín. Elena. Le pegó. No pudo. Ramiro la tocó. Caro. ¿Cómo se llama? Máximo. Dale. Dale. Con Máximo. Va, Máximo. Para pegarle. Está obligado a hacerlo. Va, Máximo. Oh, de los Portivo Olegrano. Este se llama Axel. Axel. ¿Es el quinto o el último de ustedes? Por Ramiro. Está estendido. Falta él. El cuarto, pero si lo hace. Este es el quinto. Este es el quinto. Si lo hace, Atlético será. Me perdí ahí. Semifinalista. Va para pegarle. Gol. De Atlético. Semifinalista. Copa de Plata. Venga, Jerez. Venga, Jerez. Ahí lo más, Jerez. ¿A quién se lo dedicamos, Jerez? A mi papá. A tu papá. Ahí estamos. Gracias, Jerez. Ahí está. ¡Vamos! Ahí está el festejo de Atlético. Semifinalista. Tuvimos los penales. Hicimos el zoom. Se nos cuesta. Ahora queremos alejarlos un poquito. Ahí estamos. Uno se quiera dejar el saludito. ¿Quiere dejar el saludito? ¿No? ¿Por acá? Venga, venga usted. Venga, venga, venga. Como en su nombre y apellido. Ahí no más. Gabriel. Gabriel. Gabriel, ¿a quién dejamos el saludito? A mi papá, a mi hermana y a mi mamá. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones, señor. Ahí no más. Ahí no más porque tenemos un zoom bastante interesante. Ahí está. Mi nombre es Valentín. Me lo dedico a toda mi familia. Bueno, Valentín. Ahí estamos. ¿Alguno más? Vamos, no tengan miedo. No tengan miedo. Su nombre, señor. Felipe Leni. Felipe, ¿a quién se le dedicamos? A tu mamá. ¿Cómo la están pasando, chicos? ¿Bien? Bien, bueno. ¿Hacemos el festejo? A ver, se juntan ahí un poquito. A ver, ¿cómo festejaban recién? ¿Cómo cantaban? A ver. Bueno. ¿Dónde están? ¡Ao están! ¡Lo que es el libertad! ¡Lo que es el libertad! ¡Lo que es el libertad!